Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Hoy me paso por aquí porque hace... Bueno, llevo un tiempo que me estáis diciendo muchas Jolín, es que a ti te va fenomenal, es que te va todo muy bien, cada vez estás mejor y bueno, no ha sido fácil, no todo es llegar y tenerlo, todo ha sido mucho esfuerzo y bueno, una de las cosas que me han venido muy bien, que me ha ayudado mucho, es el programa de La Diosa que hay en ti que hace Patricia Sánchez, Ser Feliz en Pareja es Posible, sabéis que yo no tengo pareja, pero mi pareja soy yo, entonces, bueno, a mí me habéis visto la evolución que he tenido, tanto como mujer, como empresaria, como madre, como hija, os aconsejo que os apuntéis porque van a abrir un programa ahora en abril, os voy a dejar en link porque a todas nos interesa el crecimiento de uno a misma, como mujer, como empresaria, como hija, como hermana y bueno, como pareja, ¿no? Entonces, bueno, a mí me vino fenomenal, habéis visto mi evolución y os animo a que os apuntéis porque es una pasada y os va a hacer crecer un montón y saber poner límites y bueno, muchísimas cosas más. Os voy a pasar el enlace para que lo veáis y nada, apuntaros porque hay una lista prioritaria y tendréis un descuento si sois de las primeras 20 personas. Os animo de verdad que os lo digo de todo corazón que os va a venir genial.